Miren unos preciosos colores, naranjas, amarillos, esos amarillos que tienen toda la gama, desde el más clarito hasta el más oscuro, y que lo lucen las aves, las flores. Y con ese sonido de las aves vamos a abrir esta segunda ventana y vamos a ver quién es nuestra invitada. Creemos que los pájaros enjaulados cantan cuando en realidad lloran. Buenas tardes. Tenemos acá a una persona que trabaja en agricultura familiar. Ella es Miriam Barrio Nuevo. Vamos a saludar a Miriam y vamos a pedir que se presente. ¿Cómo estás Miriam? Buenas tardes. Hola, buenas tardes y buenas tardes a la audiencia de la radio. Y un placer, bueno, hablar desde acá, desde la Patagonia, para esa zona de centro del país. Bueno, mi nombre es Miriam Barrio Nuevo, como ya lo dijiste, yo soy ingeniera agrónoma de profesión. Me creyé en la Universidad Pública, en la Facultad de Ciencias Agrarias, de la Universidad Nacional del Comahue. Y me especializo en agroecología y producción intensiva bajo riego. Y actualmente trabajo en el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar, que es un instituto que se encuentra dentro del INTA y nuestra área de intervención es toda la región Patagonia, incluida la Pampa. Para la gente por ahí que no sabe, el INTA está en todo el país, pero a su vez el INTA tiene como centros específicos donde estudian un tema en particular. En el caso nuestro, nuestro estudio se basa en la agricultura familiar. Bien, yo no sé si la mayoría de la gente sabe lo que es agricultura familiar. Bueno, nos interesa que vos lo comentes. Bien, agricultura familiar le dice, y a grandes rasgos, a ese sector productivo donde coincide el lugar de habitación, digamos donde habita la familia, con el lugar productivo. Donde la mayor cantidad de mano de obra la aporta la familia y rara vez contrata a alguien y donde la mayor cantidad del ingreso proviene de la actividad productiva. Ajá, bien. Eso es a rasgos generales. Claro. Entonces, si yo tuviera que definir la agricultura familiar, no hay una sola, sino que en nuestro país que es tan extenso, le decimos, por ejemplo, agricultor familiar, ¿quiénes son los agricultores? Bueno, esa, los pescadores artesanales del río Paraná, los pescadores artesanales transhumantes de la península Valdés, ¿sí? Bien. Para que me den una idea. Sí, sí. Los artesanos, los chacareros del Alto Valle de Río Negro, los que tienen finca en la zona de Cuyo, los puesteros de la Patagonia, los crianceros del norte neuquino, los horticultores de los cinturones verdes de Córdoba, de La Plata, ¿sí? Bien. Eso sería como un pequeño ejemplo y la agricultura familiar abarca también la periurbanidad. Ajá. Una huerta de traspacio también está incluida dentro de la agricultura familiar. Eso. Entonces, ese sería como el contexto del instituto. El instituto trabaja con esta temática. Bien. Y dentro del instituto, vos nos contabas que tienen distintas líneas de acción y la tuya es la agroecología. Claro. Dentro del instituto, nosotros somos un equipo interdisciplinario donde sabemos agrónomos, biólogos, sociólogos, licenciados en genética, ingenieros ambientales. De hecho, yo tengo una especialidad en intervención ambiental. Es decir, dentro de cada área, a su vez, estamos especializados en distintos temas. Y las líneas de trabajo son, una tiene que ver con el acceso en Patagonia, imagínense que la mayor parte es árido, en acceso al agua y saneamiento. Otra línea tiene que ver con la parte de sociología rural, que es la caracterización de la agricultura familiar. Otra línea ligada a la parte de genética, mejoramiento y conservación de los recursos genéticos locales de la agricultura familiar. El acceso a las tecnologías tiene que ver con las energías alternativas, el reciclaje de los residuos, generación de compostaje de biogás. Y en el caso particular del equipo en el que yo estoy, es la línea de agroecología que nosotros trabajamos a nivel de chacra, de predio, de finca, de huerta, depende del agricultor familiar y la demanda. Claro. A nivel local, que quiere decir el municipio en el que está metido ese sistema. Y a nivel regional, porque muchas veces, para que se entienda, por ejemplo, nosotros acá, que somos zonas semiáridas, que tenemos agua de riego, el agua llega por canales. Claro. Todos los años tenemos que incorporar materia orgánica. Ajá. Es decir, guano, imagínense guano, de algún animal, es cierto. Sí, de algún animal. Lógico. A veces está producido en el predio y otras veces se trae de otro lugar. Sí. A veces de los vecinos y a veces de otro pueblo o de otra provincia. Entonces, el sistema, por más que yo sé, está conectado con otra cosa más grande. Claro. Con otros lugares. Y a todo ese conjunto de actividades y de actores que involucran desde la producción del alimento hasta que llega al consumidor y la forma en que lo prepara y lo consume, eso es lo que se conoce como el sistema alimentario. Perfecto. El sistema alimentario puede estar en cualquier lugar del país, pero no está desvinculado. A ese sistema lo afectan miles de cosas. Imagínense que una guerra como la de Ucrania afectó el precio del fertilizante, por ejemplo. Claro. Una medida política, un cambio de política, no sé, que tiene que ver con las retenciones, afecta al sistema alimentario, por ejemplo. Entonces, una ley que salga a nivel local, que facilite el acceso a los productores a llegar a una feria, afecta al sistema alimentario. Entonces, desde cosas que pasan a nivel mundial a cuestiones que pasan en tu localidad. Exacto. Y justamente esto, en lo local, vos nos comentabas fuera de micrófono de que estás trabajando puntualmente en una localidad, que nos gustaría que nombres, sobre el municipio agroecológico. Claro. El instituto, el área de agroecología, el equipo al que pertenezco, que somos cinco personas que estamos dentro del área de agroecología, cinco profesionales, se pide una asistencia desde un municipio, el municipio se llama Contralmirante Cordero, y ese municipio se declara municipio agroecológico. Ellos tenían la intención de ser un municipio agroecológico. Y, bueno, en este caso, no es que, ah, listo, una resolución, saco una ordenanza y soy municipio agroecológico. Para ser municipio agroecológico hay que cumplir una serie de requisitos. Ah, bien. Eso en su momento se promovía desde la Dirección Nacional de Agroecología, y hay como una serie de pautas a cumplir, pero que tiene que ir acompañada de ordenanzas y a su vez de muchas otras cuestiones que van en paralelo. Porque uno puede declarar, como cualquier ordenanza, es una declaración, pero sí, eso después hay que llevarlo a la práctica, hay que reglamentarlo, hay que definir un presupuesto, hay que definir quién lo va a hacer, quién lo va a controlar dentro del área municipal. Lógico. Entonces, bueno, se forma, se declara municipio agroecológico, nosotros como equipo hicimos, somos parte de una comisión que está formada a tal efecto, donde participan las universidades, distintas organismos e instituciones del gobierno local, los que distribuyen el agua, para que se den una idea, ¿no? Porque no contemplar en una zona bajo riego a los que administran el agua, no estaría bueno, ¿no? Participan en una facultad que es la arquitectura, que tiene que ver también con los índices de urbanización, la facultad agronomística, porque tiene que ver también con la parte productiva, diseño de parques, arbolados, productores, productores que son ya, son agroecológicos, cuando decimos productores agroecológicos no hacemos distinción, sino que ahí entran todos los que estén, a lo mejor, haciendo algún tipo de producción, como por ejemplo la biodinámica, la orgánica, ¿sí? Bien. Están en transición. Y este municipio, creo que lo comenté, es el nombre contraadmirante Cordero, queda en la provincia de Río Negro y forma parte de lo que sería riega con agua del río Neuquén. Ajá. Forma parte de ese sistema de riego. Toda esta zona se conoce como la zona del Alto Valle, pero técnicamente este pertenece al valle inferior del Neuquén, sería. Claro. Ahí se ubica. Sí, sí, sí. Como río. De dónde viene el agua que ellos utilizan para el riego. Y es un municipio de los más antiguos, donde está, tiene, donde nace sería el valle. Entonces ellos veían que había muchas chacras que estaban sin uso, o sea, que están en una situación, no nos gusta decir abandono porque están ahí, pero digamos, quedaron fuera del sistema agroexportador. Es decir, bueno, por distintas razones económicas y políticas, están sin ser producidas en su cien por cien. Entonces, ante esta situación, si algo tenemos que hacer, porque por otro lado, no sé si ustedes saben que nosotros estamos en la zona de Vaca Muerta, hay una presión muy fuerte en lo que tiene que ver con la actividad petrolera, que es otra económica, ¿no? Que ofrece trabajo y que la gente que se va a trabajar al petróleo gana muy bien. Entonces, es muy complejo conseguir mano de obra cuando vos tenés esa oferta tan próxima. Además, por otro lado, hay mucha presión inmobiliaria en todas las ciudades de acá del valle para generar loteos para viviendas que avanzan sobre las áreas productivas. Entonces, en ese contexto es que este municipio, preocupado por la situación, las autoridades dicen, bueno, nos gustaría ser agroecológicos para promover, entre otras cosas, no solo la producción agroecológica, sino el consumo local y pensar en nuestra seguridad y soberanía alimentaria, que es lo más importante en este momento. Fantástico. Así que, bueno, eso es una de las actividades que hacemos. Y que incluye dentro de esto el municipio, es el mediador, tiene una chacra, una chacra que sería una, no sé cómo le dicen ustedes, pero es una finca, sería, ¿no? Sí, sí, sí. Varias hectáreas. Y el municipio la pone a disposición para montar un espacio demostrativo agroecológico donde le ceden préstamo a ciertas familias interesadas a llevar adelante procesos agroecológicos para que cultiven ahí una fracción de tierra y ahí intervenimos también nosotros la facultad dando formación específica en cómo producir de manera agroecológica y, bueno, y también pensar después dónde se venden esos productos, cómo se va a comercializar, qué medios hay que facilitar a las familias desde el municipio para que sea, para que, bueno, listo, ahora tengo los productos y a quién se los venden. Bueno, ese tipo de cuestiones que aparecen con estas promociones, ¿no es cierto? Lo interesante, creo que como una síntesis, es que el trabajo realmente es un trabajo súper interdisciplinario, o sea, que hay muchísimas ramas que deben intervenir para que realmente eso se pueda poner en marcha. Claro, 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 porque ya de por fin cuando uno dice agroecológico ya es, estamos hablando de la agroecología es una ciencia transdisciplinar, o sea, estamos generando conocimiento, pero además generando conocimiento a partir de una, de muchísimas disciplinas, ¿sí? en un nuevo paradigma. Bueno, eso, perdón, eso que dices, me gustaría que lo amplíes, ya vamos terminando el tiempo del espacio radial, pero me gustaría que quedara así bien redondeado el tema del concepto de la agroecología, porque solamente creen que es plantar o sembrar de una sola manera, y como vos dices, es una ciencia, o sea, a ver cómo lo puedes plantear para que quede claro el oyente, ¿no? Y el otro tema es la importancia de la agricultura familiar. Bien, bien, voy a empezar al revés, ¿no? La agricultura familiar, si ustedes hacen un sondeo nada más que en su localidad, van a ver que los alimentos que ustedes ponen en la mesa vienen de una agricultura familiar, la mayoría, casi el 80% de los alimentos viene de agricultura familiar, ¿sí? No viene de una empresa de gigante ni nada por el estilo, la lechuga que se consume viene de agricultura familiar, el cabrito viene de agricultura familiar, la leche, seguramente que atrás de eso hay una cooperativa, y esa cooperativa está formada por muchos agricultores familiares, y es probable que también venga en gran parte la leche que ustedes consumen de agricultura familiar, y así con todas las producciones, ¿sí? En unas provincias hay más, en otras provincias hay menos, pero en definitiva la mayor parte de nuestros alimentos viene de la agricultura familiar, eso por un lado. Por otro lado, la agroecología lo que propone es una forma de producir de otra manera, ¿sí? Esta manera implica repensar, rediseñar los sistemas productivos, pero no solamente considerando la producción, sino todos, desde que se produce, hasta que se elabore la leche. Esto incluye el transporte, la venta, y uno puede, la agroecología puede, depende de, a veces hay muchos artículos sobre agroecología, y podríamos decir que la agroecología tiene prácticas, por ejemplo, hacer compost es una práctica agroecológica, una feria es una práctica agroecológica, es decir, social y comercial, ¿sí? Una asociación de consumidores preocupados por su salud, que se juntan y piensan cómo hacemos para abastecernos de alimentos, eso también es agroecología. También, hacer una ordenanza, trabajar en un municipio, pensar en cómo vamos a cambiar, eso también es agroecología, pero sería pensarla desde la política, ¿sí? Desde cómo generamos un sistema local que responda a los principios de la agroecología, ya con política pública. Desde ahí la agroecología lo podemos pensar desde la política. También hay grupos ambientalistas que dicen, nosotros queremos comer sano, bueno, son movimientos ambientalistas, movimientos políticos, en el fondo, que definen qué es lo que quiere comer, pero también la agroecología, desde la ciencia, es una nueva forma de abordar un sistema, ¿sí? Eso de pensar el sistema, decir, bueno, nosotros acá tenemos que investigar cómo hacemos para producir de esta manera en este contexto, ¿sí? Entonces ahí la agroecología es una ciencia multidisciplinar, donde se ponen varias cabezas y dicen, bueno, tenemos que redesignar este sistema, adaptarlo, transformarlo, para que tengamos para reducir al máximo el consumo de insumos que vienen de externos, que vienen de afuera. Este, así es. Bueno. Yo no sé si dice. Sí. Es clara, pero... Sí. Es muy clara, sí, sí. Es muy interesante, bueno, es para continuar, por supuesto, es un panorama así muy rápido. La agroecología es profunda, es ciencia, toma también temas de otras formas de producir antiguas y las lleva al presente, ¿no? Claro. Como vos dijiste, es un nuevo paradigma, es un nuevo modo de ver la vida, de tratar la tierra y de, bueno, de alimentarnos. Exactamente. Es un nuevo modo de investigar, es un nuevo modo de aprender, es un nuevo modo de enseñar. Entonces, la tecnología lo que nos dan son elementos para adaptar, para modificar, y acá quiero poner en valor el conocimiento de la agricultura familiar. Así es. Todas estas cosas que vos dijiste que son ancestrales, se ponen en valor con la agroecología y se allornan a la actualidad, pero todo esto es conocimiento ancestral que ya está. Imagínense que el manejo del riego y del arado, acá en la zona nuestra, ya cuando llegaron los colonos, en las zonas de Chile, en la Araucanía, en todas estas zonas, entonces se manejaba. Así es, así es. Entonces, lo que hacemos con la tecnología es allornar. Bueno, hoy tenemos riego por goteo, riego por goteo, riego por goteo, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Bueno, Miriam, es mucho más para charlar. Ya vamos a ver en otro momento, seguir profundizando en este tema, que es tan importante y que la gente lo conozca, se difunda y se apropie de esta ciencia que es la agroecología. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por todo el trabajo que vos haces, por todo el trabajo que hacen los equipos, porque, bueno, realmente es presente y es futuro. Yo les agradezco la entrevista y, bueno, y esta posibilidad que nos dan para que mostremos lo que hacemos y informarle a la audiencia que pueden poner nuestros nombres, por ejemplo, en el caso mío, Miriam Barrio Nuevo Inca, pueden entrar al repositorio, ver ahí todas las publicaciones que hay o poner y Paz Patagonia y entrar también y ver en la web lo que hay. Y, bueno, a disposición para consultas y sugerencias, lo que ustedes consideren y la audiencia, bueno, que lo tenga en cuenta. Muchísimas, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte para todos ustedes. Gracias y hasta prontito. Hasta pronto, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, y como estábamos en la Patagonia, vamos a escuchar...